Cálida de la mañana Cálida de la mañana Ya la cogieron ¿Ya la cogieron? Y yo pude estarían corriendo de una ojo para cogerla ¿Verdad que no se hace que pasen? Supongo yo ¿Qué pasó? Ya la cogieron Ya la cogieron Ya la cogieron Ya la cogieron ¡Vámonos! Suscribirse al canal La estrategia que se ideó al comienzo Era mandar un grupo por todo el centro Directamente hacia la bandera Y algunos otros operadores Iban por los laterales Tratando de eliminar a los enemigos Que se estuvieran acercando a ella Para facilitarle un poco más las cosas Al equipo que iba por el centro Que realmente la tuvieron muy difícil Pero se lograron algunas victorias En esta lucha por la bandera ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Gracias! 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 Al final de la jornada de juego se decidió hacer un deathmatch a 3 vidas contando 20 pasos hacia atrás de 1001 a 1010 y volví a revivir. ¡Gracias! 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 ¿Se corrió a que estaba en el tuto? ¡O lo eliminó? ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Purámenos! ¡Nuestro lado! ¡Mira, papá! ¡Tilo! ¡Tilo! ¡Aguí, marito! ¡Aguí! ¡Listo! ¿Estás acá? ¡Bien! ¡Márica, se metieron en el lado de allá a los héroes! Listo maruta Llegó otra afuera ¡Tú, los! ¡Ah! ¡Marito! ¡Así,秋! ¿Cuántos atrás? ¡Vente! ¡Woo! ¡Woo! ¡Off! ¡Woo! 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 gracias por ver el vídeo si te gustó dale like y compártelo no olvides suscribirte al canal en la imagen de la izquierda y si quieres ver otro vídeo da click en la imagen de la derecha